A las 5 de la mañana sale el pan y el pescador Por su trama y en la barca pescan paro y camado La marea ya se acerca, es la hora del calón Juan Jalé el Trasmayo, uno de barco y camarón Juan Jalé el Trasmayo, uno de barco y camarón Juan el pescador, Juan trabajador Juan lleva el sustento a su cero y a doña Flor Juan el pescador, Juan trabajador Juan ama su puerto junto a arena A reina el pescador Oye mi Juancito ¡Fuera! A las 5 de la mañana Sale Juan El pescador ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Lo pescan en mar abierto, en el estero y en malecón, en el muelle y en la playa, con al suelo y con arpón. Tenemos que ir en la playa, con al suelo y con arpón. Lo malito y sabrosito, lo vendrán en cantidad, en el paseo de los turistas y por toda la ciudad. En el paseo de los turistas y por toda la ciudad. ¡Paguito, ropaquito! 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 Paguito rojo, paguito, paguito rojo, paguito Y este es el mambo De Paguito rojo Paguito rojo, paguito rojo, paguito rojo Paguito rojo, paguito rojo, paguito rojo Paguito rojo, paguito rojo Paguito rojo Paguito rojo, paguito rojo Paguito rojo Paguito rojo, paguito rojo Paguito rojo, paguito rojo, paguito rojo Paguito rojo, paguito rojo Paguito rojo, paguito rojo 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 Paguito rojo